Música Hola como están creativas quise hacerles este videito así cortito y rapidito, aquí les estoy mostrando este cuerito con este terminal bañado en oro les estoy mostrando este cuero que va a ser un collar largo aquí ya tengo el dije decidí grabar cuando ya casi tenía el dije hecho pero bueno les voy a ir diciendo como lo hice y más o menos van a ver el final del terminado bueno el final del collar aquí pues como pueden ver utilicé la regla como hemos venido utilizando en estos vídeos anteriores que hemos estado haciendo en youtube es muy fácil acuérdense que es como formar una flor lo único que en este caso utilicé un alambre más grueso utilicé alambre 22 porque vamos a enrollar el alambre entonces tiene que ser un alambre más grueso le di 50 vueltas 50 vueltas a la regla y saqué esta flor y como lo hice bueno primero lo que hice fue que decoré fui costurando lo que son los cristales y sin coiniguismo lo decoré lo decoré a mi gusto así como ustedes lo pueden hacer y luego lo fui costurando a la flor la flor es como va a ser como nuestra base ahora utilicé esta pinza cuadrada esta pinza plana perdón y lo que voy haciendo es que cada uno de los pétalos los vamos a ir doblando hacia adentro enrollándolos hacia adentro hacia adentro del dije como pueden ver así de esta manera agarramos con la punta de la pinza y cada uno de los pétalos los vamos a ir doblando hacia adentro estoy muy feliz porque encontré esta aplicación aquí en mi play store de android así que yo uso un samsung y un android entonces ahí encontré esta aplicación y me encantó porque aquí puedo editar estos vídeos y podré estarles haciendo así videitos cortitos y subirlos aquí en facebook así que espero pues compartan estos vídeos en sus redes sociales que se les hace más fácil y así podré también tener más seguidores tanto aquí en facebook como en mi canal en youtube aquí abajo les estaré dejando el link del canal de youtube para que así si quieren seguir viendo ya los tutoriales pues vayan a mi cuenta en youtube ahí en el canal y ahí podrán ver los tutoriales completos este bueno espero espero les guste este pequeño videito recuerden que esto solo es una resinita nada más y ustedes pueden irlo formar o armar como ustedes quieran este dije y también yo aquí escribí que era dije para collar largo pero la verdad que este dije lo pueden utilizar tanto para un collar largo como para un collar corto o un collar medio también lo pueden utilizar perfectamente este bueno miren aquí casi ya estoy terminando de hacer el enrollado y luego vamos a hacer lo que es el ensamblaje ya del dije hacia el cuero que es muy fácil utilicé dos argollas le puse dos argollas y las argollas las hice con alambre calibre 14 porque si me gusta que quede bien seguro bien seguro entonces utilicé un alambre de 14 aquí siempre cuando ustedes hagan un dije así como este siempre terminen de darle la forma con las manos aprietenlo muy bien y de esta manera les va a salir más firme lo que es el cliente pues aquí ya casi estoy finalizando le vamos a poner las argollas pero aquí voy a elegir de donde yo lo voy a ensamblar así que este voy a agarrar unas cuantas unas cuantas tiritas de estas de la flor que hicimos y las otras las voy a enrollar ya puedes hacer que ya las enrollen para adentro o para afuera no importa pero que las enrollen y como les digo con este alambre calibre 22 al enrollar el alambre pues queda el dije más fuerte bien rígido entonces no se preocupen por eso bueno ahora si vamos a hacer ya el ensamble entre el cuerito y lo que es el dije de esta manera yo voy a utilizar dos argollas realmente voy a utilizar dos argollas como les digo me gusta que queden bien seguros y voy a estar utilizando dos argollas este dije que estoy haciendo o este collar es para una amiga mía así que como les digo ya lo había terminado de hacer cuando decidí grabarlo desde mi teléfono así que este vídeo está hecho desde mi teléfono celular y no sé si se va a ver bien la imagen o no pero está hecho desde mi celular y por eso es así solo es una resinita nada más chicas este bueno miren así quedó ya el collar ahí tenemos un collar ya largo este miren que bonito queda con este cuerito bueno espero les haya gustado recuerden de darle un like y seguirse suscribiendo a youtube o aquí a la página un beso muy grande a todos bye bye Gracias por ver el video.